Veremos, continuamos con todos ustedes en esta tarde, esta noche ya Pues rumbo a la recta final de este programa musical Vamos a continuar con el último tema por parte de Sonido de los Freddys Agradeciendo de antemano la invitación para estar con todos ustedes el día de hoy En el primer encuentro de coleccionistas de discos de vinil del ritmo de la cumbia Así es que, vámonos señores, vámonos rápidamente con una cumbia con bastante acordeón En esta tarde, muy en especial para la gente que nos acompaña aquí en el Peñón de los Baños Vámonos señores, se llama y se titula La Rica, La Rica Cumbia Vamos a bailar todo el mundo señores Vamos a bailar Peñón de los Baños, se llama y se titula La Rica Cumbia Venga el sabor Oye, ¿cómo dice? Vamos a bailar Peñón de los Baños ¿Cómo dice? Y que suena el acordeón Vamos a bailar 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 Esa madre para la gente de Santo Domingo, Coyoacán Oye que sabor Oye que bonito suena la correa Coloquen su música Se va la cumbia Se va la cumbia Bueno pues jóvenes hemos llegado a la parte final por parte de Sonido Los Freddy Gracias por ver el video